¿Sabías que la realidad que percibes depende estrictamente de tu lenguaje? ¿Sabías que antes no existía el color azul? ¿Sería posible imaginar un lenguaje perfecto que expanda los límites de la conciencia? ¡Bienvenido a conocer! ¿Podría nuestro lenguaje limitar nuestra realidad? Bien, ¿qué pasaría si te dijera que hay colores que no puedes ver no porque estén fuera del rango de percepción óptica, sino más bien que no los puedes ver porque no tienes una palabra para esos colores? Probablemente pienses que es imposible. ¿Qué tiene que ver nuestro lenguaje con la realidad? ¿Crees que nada, verdad? ¡Pues no! A mediados del siglo XIX, el político William Galston leyó unos versos de Homero, en donde Homero describía al mar como de un color vino, y otras veces describía al mar de un color dorado como el sol. ¿Vino y dorado? ¿Que el mar no es azul, como lo gritó Cristian Castro? Bien, la misma pregunta se hizo Galston, así que inició una exhaustiva búsqueda en los textos homéricos, y descubrió la total ausencia del color azul. ¿Esto quiere decir que los antiguos griegos tenían escasez cromática y no podían ver el color azul? Pero esto no solo le pasaba a los griegos, pues en diversas civilizaciones antiguas no hay registros del color azul. Solamente la civilización egipcia se acercaba un poco porque contaba con el apilazuli entre sus piedras preciosas. Bien, fue así que la escasez cromática ganó fama entre los intelectuales de la época, para quienes esto era una mera cuestión evolutiva. Con el paso de los años el cerebro y el lenguaje se van perfeccionando. Sin embargo, esta hipótesis no explica las actuales diferencias cromáticas. Seguro piensas que no tienes ese problema y que puedes percibir todos los colores de la realidad. Sin embargo, descubrirás que no es así. ¿Cuántos tipos de blanco distingues? ¿Cuántas variantes del negro percibes? ¿Qué tal del rojo y del verde? Sí, hay pueblos esquimales que distinguen hasta 12 variantes del blanco. Hay otros africanos que nombran 50 tipos de negros. Hay otros pueblos amazónicos que ven 16 verdes. Y los maoríes perciben más de 100 variantes del rojo. ¡Wow! Acéptalo, nunca has visto todos estos colores. Y seguramente si te los pongo enfrente no sabrías distinguir las variantes. Así que, ¿eres capaz de imaginar un color que nunca has visto ni nombrado? ¿Cómo lo definirías o describirías? Buena pregunta, ¿eh, McFly? A esta dificultad de pensar la realidad más allá de lo dado por nuestra lengua materna fue llamada determinismo lingüístico, desarrollada en la hipótesis de Sapir-Whorf, dos importantes teóricos del siglo XX. Según ellos, nuestra lengua determina absolutamente nuestros esquemas cognitivos y nuestra experiencia del mundo. Es decir, que el lenguaje nos posibilita percibir, pensar y vivir la realidad. Por ejemplo, si estás con un amigo finés y empieza a nevar, probablemente tú solo veas lo mismo de siempre. Nieve. ¡Uh, qué emoción! En cambio, tu amigo internacional será capaz de distinguir hasta 40 tipos de nieve. Aunque quizá tú no identifiques diferencia alguna entre la nieve. ¡Vamos, es nieve! Bien, pues, según esta hipótesis, si no tenemos un nombre para determinado fenómeno objetivo, difícilmente podremos percibirlo. Volviendo al ejemplo, aunque tu amigo finés te explique todas las diferencias de la nieve, no las podrías comprender por completo. La lengua también es capaz de crear ficciones no fundamentadas en la realidad. Vamos, jamás has visto un Pegaso o un Centauro, pero serías capaz de percibirlos si pasa por tu casa gracias a su nombre y definición. ¡Ugh! Espero que aún no te explote la cabeza, McFly. Bien, pasemos a la siguiente gran pregunta. ¿Quiere decir esto que tu vida y tu cerebro están limitados a tu idioma? Bien, pues, la verdad es que no. Si bien la hipótesis Shapir-Whorf dio importantes aportes teóricos, es insostenible, ya que sus presupuestos sobre el lenguaje y el mundo no corresponden del todo con la realidad. Con todo, y como ya dije, aún así, la hipótesis dio importantes avances en la comprensión del lenguaje y la realidad humana. El lenguaje no determina por completo la vida y la experiencia del mundo, pero sí juega un papel importante en la comprensión de la realidad, aunado a otros factores culturales, sociales, políticos, biológicos, etc. Le da sentido a nuestras experiencias. Se convierte en un mediador entre nosotros y los fenómenos objetivos. Además de que también se convierte en la acumulación de saberes propia de una sociedad a lo largo del tiempo. De hecho, diversos psicólogos concuerdan que sin un orden simbólico que estructure al mundo, el humano sería como una criatura abandonada en un territorio del que nada puede comprender fuera de lo corporal. Así que sí, es muy importante el lenguaje para nuestra civilización. Bien, veamos a los llamados niños salvajes. Estos infantes han permanecido aislados de la sociedad durante un largo periodo de la infancia, y a veces hasta la adolescencia. En todos los casos intentaron enseñarles un lenguaje, ética y normas sociales, pero el fracaso fue rotundo. Les costaba mucho hacer representaciones y relaciones lingüísticas, e incluso tenían problemas para configurar una identidad personal, pues la identidad no es más que un relato del lenguaje. Además, sus habilidades sociales eran nulas. Les iba mejor viviendo en soledad que en comunidad, así que de nuevo nos damos cuenta lo importante que es el lenguaje para nuestra civilización. De esta manera, es interesante preguntarnos, ¿sería posible imaginar o construir un lenguaje perfecto? Aunque la idea es fascinante, esto no parece posible. Al menos no desde el tipo de conciencia que hoy en día tenemos. Por ejemplo, en la película La llegada de Denis Villanue, se propone que una raza alienígena, la cual experimenta una temporalidad circular, esto quiere decir que son capaces de percibir pasado, presente y futuro al mismo tiempo, llegan a enseñarnos su lengua perfecta. En cambio, los humanos experimentamos el tiempo en forma lineal, pasado, presente y futuro, todo condenado conforme pase el tiempo. Y así nuestro lenguaje se construye basándose solamente en esa temporalidad. Así que en pocas palabras, los extraterrestres verían la realidad completamente diferente a la que vivimos los humanos, y esto se vería reflejado claramente en su forma de comunicarse. El lenguaje de ellos sería comparado a un Lamborghini a toda velocidad, y el nuestro a un bochito descompuesto que va a 2 kilómetros por hora. Así que imagínate tener un lenguaje del nivel que tendrían esos aliens. ¿Qué ideas podríamos comunicar? ¿Y cómo veríamos el mundo? Bien, pues según Worf, la lengua Hopi no tiene esta concepción lineal del tiempo como nosotros. Sin embargo, después fue refutado. Pero aún así, suponiendo que los Hopi no pensasen en el tiempo linealmente como nosotros, esto no significa que podrían viajar en el tiempo. Así que quizás en realidad el lenguaje no construye nuestra realidad, sino más bien nuestro lenguaje nos permite comprender la realidad. Y quizá, solo quizá, nuestro lenguaje aún es muy limitado. Y conforme vayamos evolucionando en este, podremos comprender mucho mejor todo lo que vemos, todo lo que sentimos y todo lo que podríamos expresar. Así que como conclusión de este video, después de tanto choro que espero no te haya aburrido, pequeño McFly, el lenguaje es importantísimo. Sin él, sin duda alguna, no seríamos la civilización que somos hoy en día. Y gracias a la evolución de nuestro lenguaje, es que ahora comprendemos el mundo de la manera en que lo hacemos. Quizás en el futuro, cuando evolucionemos aún más estos sistemas que nos rigen, comprendamos al mundo de una manera un poco diferente. ¿Quién lo sabe? Quizás ahora solo somos somero tratando de describir el color del cielo como de un color vino o dorado. Así que imagínate las posibilidades de comprensión del mundo que nos abriría en un futuro un lenguaje mucho más evolucionado al que tenemos ahora. Impresionante, ¿no lo crees? Y bien, pequeño McFly, hasta aquí llegó este video. Déjame en los comentarios toda clase de teorías locas que tengas acerca de esto. Y si puedes, te reto a que inventes una palabra nueva. Algo que describa algún fenómeno que nadie está describiendo. Verás que será un trabajo muy difícil. Y quién sabe, quizás inventas una palabra que todo el mundo comience a ocupar. Espero tu palabra, amigo. Saludos a Gabriel Ospina. Vean qué padre le quedó su dibujo a Plumones. Saludos a Juan José Vanegas. También le quedó padrísimo. Saludos a Kaneki. Vean, me dibujó padrísimo. Saludos a Gerson Melgar. Le quedó genial. Saludos a Fernando Josué. Me dibujó cruzado de brazos. Saludos a Joaquín. Me dibujó explicando. Saludos a Strawberry Juice. ¡Wow! ¡Me encantó! Saludos a Moisés. Me veo bastante cool y aparte tengo mi platito de comida. ¡Saludos a J.Rules! Y también a su talentoso hijo Alan Alvarado que nos hizo este increíble dibujo. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Recuerda que si te gustó me puedes regalar un like y compartirlo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que tengamos un contacto mucho más cercano. No me queda nada más que agradecerte y decirte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!